¿Qué es la obra de Pat Morales? ¿Qué hace que uno vuele a través de la obra de Pat Morales? ¿Y te hace volar alto o rastrante? Yo creo que alto. Yo creo que alto porque... Los cuadros de ella son así como estar en Venezuela como tener un poquito del color de allá, sobre todo de los colores. ella me estaba tratando de explicar la obra que tiene que ver con las tierras del cacao y me provocó decirle, pero si ya la entendí sin que tú me la expliques apenas uno la ve uno siente que está enchoado realmente creo que el trabajo de Pat es inmejorable en el sentido del color pero sobre todo de lo que ella transmite creo que nos está llevando a la mujer venezolana pero de la mejor manera porque además lo que pinta son mujeres y acabo de descubrir el cuadro que hizo de la Virgen del Valle que de verdad no sabía que había pintado algunas Virgen que yo las colecciono y esta Virgen me transmitió muchísimo y me transmitió a Venezuela y eso es lo que me pasa a mí con Pat donde la veo, donde hay un cuadro de ella para empezar la identifico inmediatamente sin necesidad de ver la firma y me transmite muchísimo a mi país y las cosas que se sienten solamente a Venezuela digamos que te has que volar a Venezuela definitivamente, cada vez que estoy frente a un cuadro de ella siento que me estoy transportando a Venezuela porque desde la obra de Pat Morales te hace volar por todo por la personalidad que ella tiene al proyectar el color la historia yo creo que todo lo que Pat Morales hace es un arte demasiado genuino porque ella proyecta esa personalidad única e irrepetible de ser auténtica de trabajar por obras sociales de demostrar lo que es el gentilicio venezolano volar, volamos de muchas maneras depende de cómo estás tú o cómo amanece tu día tú miras una obra de Pat Morales y puedes decir bueno, hoy me siento por ejemplo con la colección de Mi Virgen del Valle que es sumamente espiritual después ves toda la parte de expresión de libertad de expresión yo creo que puedes volar con cualquier obra de Pat Morales porque es una artista en todo el esplendor del color y de la palabra ella sabe que la adoro y que donde tenga ella una expo siempre voy a estar apoyando ¿De qué manera te hace volar la obra de Pat Morales? Ah, no, lleva por lo menos Sí, porque es este ¿Dónde está? Ay, espera, espera Pero más allá de las nubes porque en realidad es espectacular ¿Algo o rafante? Por arriba ¿Por arriba? Por arriba, totalmente Es interesante Es bastante es bastante así como fuerte terrestre Soñando visualizando ¿De qué manera te hace volar la obra de Pat Morales? En avión con Santa Bárbara Muy arriba, muy alto La obra de Pat Morales me hace volar al color del trópico al color de Venezuela pero de todos los países del Caribe Bueno, hace volar también la imaginación es muy sensual su trabajo y tiene una gran alegría eso es una de las cosas que más me gusta yo siento que es un trabajo alegre, vital y eso lo pone a uno a volar ¿Y vuelas alto o rafante? Ah, depende yo a veces vuelo alto pero a veces rafante a veces hay que acercarse para ver el objetivo siempre me ha encantado las obras de Pat me poren a volar tanto que no puedo aterrizar que chévere hay mucha gente estoy totalmente feliz de estar aquí quiero felicitar a Pat la exposición maravillosa de la gente todo está divino ella se merece eso y más porque ella es divino ¿De qué manera te hace volar la obra de Pat Morales? Bueno, me hace volar en primera porque es obra venezolana ya por ahí ya uno se eleva muy alto los colores que usa digamos que me identifico mucho con ella siento que transmite mucho de ella en la obra la conozco poco pero lo poco que he visto de ella es muy auténtica es muy alegre llena de vida digamos que transmite mucho de sus obras y pues ya por ahí no se identifica porque es un árbol venezolano que está volando como tú dijiste Gracias Si haces el mundo de colores y estás volando estás volando con ella cuando ves tu cuadro eso es para mi padre Son tan familiares que se hacen volver a sitio que recuerda haber estado antes muy muy agradable muy refrescante Me encanta Chévere, chévere ¿No te había reconocido? Florita, te voy a traer ¿No te había reconocido? ¿Tu marido Rafa? ¿No te había reconocido? No sé No sé No te había reconocido que es muy agradable Ya, gracias Es una entrevista ¿Ah, sí? ¿De qué manera te hace volar la obra de Pat Morales? ¿De qué manera me hace volar la obra? ¿Alto, bajo, rasante? No sé Muy alto ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Muy alto! Las bocas de pata a mí me fascinan mi hermana es una coleccionista de sus obras le encanta me parece que es una pintura alegre una pintura con mucho color Y bueno, me fascina porque me encanta la gente alegre y me encantan las cosas ¿Y vuelas alto o vuelas bajo? ¿Vuelo alto, claro? ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!